Música Mi hijo salió con un vecino de allá y entonces cuando él se hubiera sacado dos cheles hubiese sacado 1.700 pesos y cuando él venía, venía con el hermico, lo atacaron y entonces ahí le dieron un boicón y después le pegan una pistola y lo mataron ¿Y dónde fue eso, mi doña? Aquí por ahí, por ahí, por San Pedro ¿Cuándo fue eso? No, fue el día 14 de febrero ¿Hace varios meses ya? No, dos meses ¿Y qué ha pasado en aquel momento? Todavía no han hecho nada, uno está investigando cosas y todavía no hacen nada y el tipo le llaman El Pachá ¿Y El Pachá? Y lo conocen bien, que lo debían que lo habían agarrado ya ¿Dónde localizaron al Pachá, señora? ¿Dónde? Ajá, él se mantenía por ahí, por ahí barrio, por ahí, por los grullones ¿Entonces qué le piden a las autoridades, mi doña? Que hagan justicia, porque yo tengo que, yo pido que se me le haga justicia ¿Cómo? Porque no fue un perro que le mató ¿Cómo se llamaba su hijo? Jorge Luis Camilo ¿Cómo fue que le quitan la vida, señora? Con una pistola, después de que le dieron un corte y fue un entrego que lo hicieron Porque uno le dio un guaypón y el otro le pegó una pistola Mi doña, ¿cómo era su hijo para usted? ¿Qué decirnos de él? Ey, que vivía trabajando como un güey, tumbando cacao Tumbando cacao en una finca, en finca allá ¿Te pide justicia? Te pido justicia, lo que yo quiero Que no se quede impune la cosa Porque no fue un perro que ellos mataron Dice usted ¿Cómo es el nombre suyo? Ramona Rodríguez ¡Bravo!